Con este gesto, la reina Leticia se ganó la ira eterna de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Si hay algo que caracteriza a la Casa Real Española es la absoluta discreción, y el silencio ante cualquier drama que puedan vivir dentro de su familia. Aunque el perfil bajo los pueda perjudicar ante algunas ocasiones, siempre han optado por no pronunciarse ante los conflictos, y ciertas historias quedan guardadas bajo llaves, como en el caso de una anécdota que incluye a la reina Leticia, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Pueden reinar España con poder y estilismo, pero eso no quita que dentro de las paredes de los palacios donde conviven no tengan discusiones o conflictos como cualquier familia. Esto se acrecentó aún más desde la llegada de la reina Leticia a la corona, una mujer que en ese entonces tenía todo lo que los padres del rey Felipe rechazaban. La monarca era plebeya y, por sobre todas las cosas, periodista de informativos. A los reyes casi les da algo cuando Felipe le presentó, pues tenían miedo que filtre información privada a la prensa. Con el tiempo no solo se ganó su lugar, sino que actualmente es la única que toma decisiones, generando una mala relación con sus cuñadas, la infanta Elena y la infanta Cristina. Pero hay algo más que fue decisivo en el vínculo de la reina y la infanta, y tiene que ver con un episodio que protagonizaron 17 años atrás, cuando Cristina e Iñaki estaban organizando el bautizo de Irene. Según la periodista Pilar Herr, Leticia humilló a los padres de Urdangarín al negarles asilo en la zarzuela Viso el pabellón del príncipe, un palacio de 3.200 metros cuadrados. Estoy embarazada, no me siento bien y no me apetece tener en casa a unas personas que no conozco. Es lo que habría dicho la reina Leticia para evitar alojar a los padres del ex deportista, Juan María y Claire, en un palacio que es gigante y extenso. Pero eso no es todo, dado que durante el bautizo no se levantó de la silla en ningún momento, se abanicaba y tenía un rostro tan angustiado que los invitados temían que se desmayara. Por supuesto, tampoco saludó a los padres de Iñaki Urdangarín, ganándose el rencor de la infanta Cristina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.